En la presidencia de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, llegó el programa Juguemos Sin Violencia. Al llamado llegaron puntuales los menores a cambiar sus juguetes bélicos, como pistolas y espadas por artículos didácticos o hasta bicicletas. Andy llevó una arma casi real y ahora podrá disfrutar en la calle su nueva bicicleta. Es una pistola que parecía real, casi como un revólver, más o menos. ¿Y quién era? Era de un familiar. ¿Por qué decidiste extraerla? Ah, para evitar incidentes con mi familia. ¿Qué fue lo que te dieron acá? La bicicleta. ¿Te hace falta la bicicleta? Sí, para irme a la escuela. Este tipo de iniciativas busca frenar y reducir los índices de violencia que se viven en el país, evitar que los niños sigan patrones de violencia que pueden aprender en el internet o en la televisión. Pues una bicicleta. ¿Por qué? Porque yo he cambiado una bicicleta por una pistola real, pero qué bueno es que hicieron este evento para que no tengamos violencia. Este programa llegará el próximo viernes a la Plaza de Armas del municipio de Amozoc y concluirá el próximo 7 de septiembre. Estamos interesados en bajar la delincuencia aquí en la Junta Auxiliar, ya que ha aumentado mucho. Entonces yo creo que iniciaríamos primero con los chiquitos, por eso gestionamos este apoyo por parte de la Secretaría de la Defensa. En esta iniciativa participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Puebla. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.